Hay dos factores que han afectado a la población, la crisis de abril y la pandemia. Esto ha obligado a que muchos perdieran sus empleos, por lo que se deben de crear política de Estado entre el gobierno y la empresa privada para recuperar dichos empleos, afirmó especialista en temas laborales. Y estos dos fenómenos, uno social y el otro de salud, afectaron grandemente la economía de Nicaragua y esto ha obligado a que muchas personas perdieran sus empleos, otras personas tuvieran que emigrar por algún X y Y motivo y eso afecta en gran medida a un país, porque estás hablando que si hay inmigración se están hiriendo la gente intelectual, cuántos técnicos se han ido, entonces eso afecta grandemente, pero sí debe de haber una política de Estado para buscar cómo reactivar nuevamente la economía y buscar cómo ese crecimiento económico que se llevaba se vuelva a restablecer, pero sí acuérdate que hay un factor que es importante, por ejemplo el tributario. López indicó que dicha estrategia se debe crear a corto y largo plazo. Tiene que buscarse un consenso, un acuerdo nacional o con los sectores productivos, en este caso la empresa privada, para buscar cómo que se dé una dispensa económicamente que venga a ayudar a los trabajadores. Y que acordate que si no hay empleo, no hay este dinamismo económico, no hay circulante y si hay trabajo, pues la gente va a tener con qué comprar y poder haber una economía dinámica. Entonces pienso que debe de darse una muy buena negociación o acuerdo, como quiera llamárselo, entre todos los sectores o las fuerzas vivas de Nicaragua para que pueda reactivarse la economía. Pero sí, el principal promotor de la creación de empleo es la empresa privada y de la mano de las conas políticas que dé el gobierno. Noticias 12, Darlene Tellez.